Grande MC, grande actitudes, rapero, dominguero, nos comes el lunes Y nuestros lunes son como los gusanos de dunes Somos inmunes, brujería nos une Los oyentes son nuestros galones Os bajaréis los pantalones Cogernos el pene, captamos todas las atenciones Tensionen vuestros cuerpos, nos quedan muchas opciones Toma porrones y cervezones, con roinoles No bebemos vuestra sangre, mezclad con ron en borrones Acciones de chat, con cuentagotas que anulon terrones Causad errores, virgo es el signo Cago en el tecno, tembláis al vernos Venimos de la vernos, decísnos, ve contarnos Ya no hay MC que valgan, que distraigan, oiganme Expresiones de cariño son difíciles de ver No basta proponiéndolo, coméroslo Teneis que ir acostumbrándose, abrácense Después con un misto, abrácense Con la muerte, bésense, amáncense Que os piquen muchas moscas, ese Por favor, apártense MC ganan mentalizándose Nunca confiándose Créanos, a nosotras, arrímense, corróanse Vamos a ver, si hay un corte hay sangre Si hay sangre, es que eres un tío grande E irás con tu coche grande Por la ciudad grande Escuchando en el loro al tío más grande Con grandes MC Y sus grandes actitudes, no lo dudes Mi nombre es Juan Peralta Acaa Raica Hablando en plata Es Juan Peralta Voy por la vía rápida Verba Mala gente Peligroso como el doctor Leste Abriendo boquetes como una black and De que sobre los tenis, la Gemini Mi estilo se pega Como la sífilis, puro como el Kifi Conociéndome te van tras ganas de venirte Pa' Malaga Como la Melanie Griffith Se la vi Así es la vida Que te vi venir Supe por donde yo tenía que salir En fin Que ya estoy aquí Vengo a morir Por ti No me falles Que no me voy a rendir Conóceme Quiéreme Ódiame Cumplícate por 10 Y así me haré más grande Lucharé hasta que el aliento me falte Hasta que las piernas me fallen Pa' mí no es bastante Que este se dé tu compre Lo que quiero es ser los más grandes Compadre Compadre Más grande Echa pa' allá Tira pa' allá Que llegan ya Los grandes MCs Así que calla Escucha este pepino Llegaron las rimas infalibles Como balas del asesino Instinto canino Que acabará contigo Sin juicio ni jurado Sin nadie Sin testigos Por el poder del micro que me invoca Ruge por mi boca Esta te la comes tú Porque te toca Que arte y que salero Pa' quitarse el sombrero Grandes actitudes Por el mundo entero Y al que no le guste Que se joda y que se achante Málaga, Gerona, Madrid City Echándote el guante ¿Qué pasó, güey? Hermanos del mar Santi Darían apoyo en tu cuello Noventa quilates De beso y honor Me llamaban toro Noncuer Ahora no llevo goro Sigo mis trece Aún no fumo poro Siguen suavecitos mis moro Micro a tope Al guaje MC poro Grande MC Grande actitud de adoro No parlo a sintón Ni son como un loro Represento con la mafia Si ellos me hacen los goro Siempre astuto Al igual que un zoro Ya vendrán tus lloro Por idea mejoro Soy inseticida, no entres, completo aforo, siempre lo mejoro Hachinidolo, no te kung fu, my money is not for you Trabácatelo, háztelo, si el padrino dice vale habré un caramelo Elo, no escupas, soy tecafrán, de los afrosupas En fin, es métrica exacta, lo ponemos en acta Francia hablando en plata, quien redacta haciendo rap con tu base Mira tío, no lo dudes, grande MC, grande actitud Gracias por ver el video